Música Todas las mujeres quieren bailar, todas las mujeres quieren gozar Con este ritmo que está sabroso, con mi tequila y vaca gozar Todas las mujeres quieren bailar, todas las mujeres quieren gozar Con este ritmo que está sabroso, con mi tequila y vaca gozar Oye, ella lo baila, bella carolina, comprometida con su público Tú sabes cómo se baila, me parece Miquel Kuki ¡Rompe Kuki! Esta mujer de natadura Todas las mujeres quieren bailar, todas las mujeres quieren gozar Con este ritmo que está sabroso, con mi tequila y vaca gozar Todas las mujeres quieren bailar, todas las mujeres quieren gozar Con este ritmo que está sabroso, con mi tequila y vaca gozar Que tequila y vaca gozar Oye, Billy Rubina ¿Qué es lo que él dice? Conmigo no, lo lo que guantó Conmigo no, 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 lo que guantó Gracias por ver el video.